Este sí, un color como bello o algo así, como que salió de la tintorería o algo. No, sí, hombre, unos ribos creo que son. Sí, sí. Ah, no, hombre, dale. Nos encontramos, nos vamos a seguir a ver a dónde va. Bienvenidos amigos, estamos en un nuevo video del canal. Aquí estamos ubicados en el Centro Comercial Portal. Y el día de hoy vamos a hacer un par de vlogs aquí en las escaleras. Así que acompáñame y vamos a ver el video. Y suscríbete a los comentarios abajo en la descripción. Bueno, entonces, como les decía, estamos aquí en el Centro Comercial Portales. Y vamos a grabar un par de bromas. Suscríbanse al canal. Voy a dejar, vayan y siganme en todas mis redes sociales. Y así que vamos a darle, vamos a darle con todo, con Flow. Y no olviden suscribirse al canal. Y empezamos con este video. Sí, sí, ya vamos de regreso. Sí, pues ahora fuimos a Semaco a traer unas almohadas. Sí, si nos miras ahí que pasamos enfrente es porque andamos aquí. Sí, anda aquí con mi hermana. Si nos miras ahí anda con una gorra, ¿ves? Ajá. Va, yo voy a pasar ahí cualquier cosa, le decís a mi tía que andaba con ella. Ah, va, si nos tomas una foto ahí de espaldas para que quede la evidencia. Va, entonces ya salgo ahorita y me voy a ir con ella. Va, cualquier cosa me avisás. Dale. Va. Sí, 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 ya voy ahorita. Ahí voy a llegar. Sí, voy aquí con mi primo. Nos venimos en la moto. Sí, cabal, si nos miras ahí que pasamos, aquí va con una mascarilla blanca y un casco rosado. Así le decís a mi tía ahí que andaba con aquel. Está bueno, aquel lleva una mochila, ¿ves? Yo llevo la misma de siempre. Pues si nos tomas ahí una foto para enviárselas de espalda. Está bueno, ahorita vamos a pasar por ahí. Sí, me voy a ir con aquel y llegamos ahí al lugar donde siempre andábamos. Sí, sí, me voy a ir con aquel y quedamos ahí. Es una broma, lo siento. Ahí está la cámara, es para el canal de YouTube. No estáis clavo que salgas. ¡Muérale! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, sí, cabal, aquí voy con aquel, es un repartidor de McDonald's. Ah, sí, no te preocupes, yo aquí lo voy a seguir, si hubieras que lleva dinero, así lo agarramos allá afuera y la, ahí está la cámara. A ver, pero en el canal no hay clavo, que se hagas en el video. Es buena onda, decisiones bro, a dejar pedidos. Sí, aquí voy, fíjate que aquí va con una bolsa de gabacha negra, un reloj Casio, creo que es, como que viene de viaje. Sí, sí, pero no se ha dado cuenta que lo vengo siguiendo. Sí, me intentó dar de rebajo, pero no hombre, ahí estamos. Me lo voy a seguir a ver a dónde va y cualquier cosa quedamos ahí en contacto, yo te he hecho un whatsappazo. Está bueno, entonces aquí miramos para, ¿qué onda? Es buena, es nueva vieja de chute. Para el canal de YouTube, ahí está la cámara, ¿verdad? Ahí está grande, no sé si le regalas un saludo a la cámara. Ahí está. Dale, dale, que te vaya bien poco. No me importa, no sé si le regalas un saludo. El ch Branch aproximadamente könnte, no Los vengo siguiendo desde donde me dijiste Eh, sí En Banrural Sí, cabal, ahí donde vos viste Sí, pero Al parecer son pareja vos Va, los voy a seguir Y allá nos encontramos en el punto Sí, llevan sus teléfonos Atrás en la bolsa, cabal Como ya has dicho Pues no se han dado cuenta Está bueno, entonces yo aquí los sigo Llevo una gorra de café Voy a morir detrás de ellos, así no que no se den cuenta Es una broma para el canal de YouTube Que yo estoy vendida No sé si hay problema en que salgan el video La cámara estaba allá arriba, grabando para abajo Vale ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, creo que me duele el reojo, pero nos miramos allá en el lugar de encuentro. Sí, sí, veo un casco de aquellos redondos. Sí, trabaja en Tacubel. Sí, sí, mira, con ella aquí y cualquier cosa ya nos miramos. Está bueno, la voy a seguir. Creo que va para allá, para el segundo nivel. Es una broma para el canal. Allá está la cámara, mira. Allá está grabando mi compañero. Allá está, mira, me regalas un saludo. No hay problema que salgas en el cuidado. Que te vaya bien. Sí, sí, aquí voy. Lo voy siguiendo desde allá donde salió. Sí, ya en una camisa verde. Pero no se ha dado cuenta que lo vengo siguiendo. Sí, su pelito así, un color como bello o algo así, como que salió de la tintorería o algo. No, sí, hombre, unos ribos creo que son. Sí, sí. Ah, no, hombre, dale. Lo encontramos, lo voy a seguir a ver a dónde va y quedamos ahí en contacto. Va, dale, está bueno. Vamos a ir como aquel ahorita, aquí vamos terminando las vas. Creo que no ha visto, lo voy a seguir a ver a dónde va. Creo que al cajero va, no sé. Sí, aquí voy. Creo que a la farmacia. Ya fue una broma para salir. No hay problema que salgas. Dale, dale. No hay problema que salgas. No hay problema. 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 ¿No te da cuenta? ¡No, dale! ¡No, dale! ¡No, dale!